Un día más, abrindo tu tele sin rutas en la tierra, pero sin internet no habrá Dios que lo que le tenga, pero hay nadie que sirve, sirve mi canción. ¿Estamos bien señor Iberco? Es por aquí, no hay confusión. ¿Cuánto es ella? Un día más, que te confierta en el mundo de los niños, al menos de repente el que no haces estribillo, el que niño, eso no me acuerdo yo, ¿eh? ¿Y yo, y yo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Tiene un malo tiempo, es el momento de volver a la raíz. ¿Ella? 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 El reto que está, por el pasado más cerrado, abajo el muro, abajo el muro, hay que insistir. Este carnaval lo voy a dividir en su suelo, desentrañaré lo que más quiero, lo que más quiero. Este carnaval lo voy a dividir en su suelo, y lo que más quiero, lo que más quiero, lo que más quiero. Este carnaval lo voy a dividir en su suelo, y lo que más quiero, lo que más quiero, lo que más quiero, lo que más quiero, lo que más quiero. Este carnaval lo voy a dividir en su suelo, y lo que más quiero, lo que más quiero, lo que más quiero, lo que más quiero. Este carnaval lo voy a dividir en su suelo, y lo que más quiero, lo que más quiero, lo que más quiero, lo que más quiero. Este carnaval lo voy a dividir en su suelo, y lo que más quiero, lo que más quiero, lo que más quiero, lo que más quiero, lo que más quiero. Este carnaval lo voy a dividir en su suelo, y lo que más quiero. Este carnaval lo voy a dividir en su suelo, y lo que más quiero, lo que más quiero. Este carnaval lo voy a dividir en su suelo. El carnaval lo voy a dividir en su suelo, y lo que más quiero, lo que más quiero, lo que más quiero. Este carnaval lo voy a dividir en su suelo, y lo que más quiero, lo que más quiero. Este carnaval lo voy a dividir en su suelo, y lo que más quiero, lo que más quiero. Este carnaval lo voy a dividir en su suelo, y lo que más quiero. Este carnaval lo voy a dividir en su suelo, y lo que más quiero, lo que más quiero. Este carnaval lo voy a dividir en su suelo, y lo que más quiero, lo que más quiero. ¡Eco! 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 Es invisible, de pinos y de cequejos, sol, playa, caminquito y cantabalas por secos, un pozo de promesa, tan viejo como fuegos, el interior de bandera, con los muertos de barruelos. ¡Eco! 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 Y yo te maté con las señoras, una de mano y un alto secos, que canto las cuarentas con mi guitarra, un tomado y un secos, no me caso con nadie, con ningún político, mi modelo, que fue con mi querida, vivo, Lucio, San Riferro. ¡Eco! 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 ¡Gracias!